Fue un partido muy raro, se podría dividir en dos muy diferentes. Uno en el que dominó Comodoro al principio del juego, otro en el que dominaron ustedes, otro en el que volvió a dominar Comodoro y bueno, al final el tiempo extra les permitió salir a ustedes victoriosos. Sí, bien lo dijiste. En el primer tiempo ellos estuvieron 12 puntos arriba, después en el tercer cuarto nosotros sacamos 12 puntos, pero creo que lo real fue lo que se vio en el final, un partido cerrado y definiéndose en la última pelota. Se notó que ustedes estuvieron bastante activos en defensa, más allá de la buena efectividad que tuvo Gimnasia en el arranque. Sí, creo que arrancamos un poco flojos ahí en defensa, pero después pudimos revertir esa situación y nos permitió ganar el partido. Creo que Gimnasia es un equipo que juega muy bien, se pasa bien la pelota y si no subíamos la intensidad en defensa nos iban a aumentar la diferencia. Desde un punto de vista personal se te notó muy activo en ataque, cayendo bien en el pick and roll y en defensa dando una mano. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento trascendental para obras en la temporada? Bien, bien, por suerte bien. Estoy teniendo una participación importante en el equipo y ya nos vamos conociendo cada vez más entre los compañeros, conociendo lo que hace bien cada uno, lo que por él le cuesta más y eso nos potencia a todos. ¿Cuál es tu mirada ahora para la parte más importante de la temporada que son los play-offs? Y empieza lo más lindo, creo que tenemos que trabajar para los play-offs en estas semanas que tenemos pocos partidos y nada, disfrutarlo. Creo que es para lo que se juega durante todo el año y creo que vamos a hacer un buen papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!